Bueno, buenos días, hoy voy a mostrar otra forma o modalidad o tipo montaje, estrategia, como queráis llamarlo. Cuando los peces no pican, de ninguna de las maneras, que en verdad pesa un poquito y yo sé, que te dé ese aliciente por intentar engañar a algunos. Está claro que si soltamos la caña en el agua en cualquier sitio, a tarde de un día, a tarde de media hora, a tarde de un mes, alguna caerá. Pero, como digo siempre, las mis sesiones de pesca son cortas y hay que pensar lo que sea para que podamos capturar alguna. Pues lo que voy a hacer, que ya se acaba el montaje, con dos chufas y dos maizos. Y ahí lo que voy a hacer, como los peces antes de que se envíen a saltar, vamos a preparar hoy un burlón. Para pescar arriba de superficie, lo vamos a poner con un fluorocarbono, ¿vale? Y lo que vamos a usar va a hacer hoy unas moscas. Unas moscas que son fondantes, no son flotantes, no son de superficie. ¿Vale? Hay de diferentes tipos, también iré probando el color o que sea, que más le llame la atención o cualquier cosa. Una la vamos a montar arriba de superficie, ¿vale? Esto es un burlón, por un lado se engancha la línea madre y por el otro lado se engancha el bajo. El bajo, en este caso, le vamos a poner como he dicho un fluorocarbono en la mosca. Esto sirve para llenarlo de agua, ¿vale? Y supuestamente, entre comillas, ya lo digo, pues esto es transparente. Un taponcito, un taponcito, para que por un lado respire y por otro lado le entre agua. El tamaño es de llenarlo, va a dejar todo más bajo. Depende de donde vaya a lanzar. Si vas a lanzar más lejos, pues necesitas más peso. Si vas a lanzar más cerca, pues no se falta que se necesite tanto peso. Pero da lo mismo. Yo más o menos siempre, hasta la mitad, un poquito de la mitad, suficiente. Como yo digo, voy a pescar cerca de aquí, que no me saltan las carpas, me es suficiente. ¿Vale? Y en el otro montaje, que vamos a hacer, aquí están, llevan un, ya sabemos, dos, aquí en el pantano este que llega una hora y los peces se activan y se ven para arriba y se ven para arriba y se ven para arriba. Y abajo, frecuentemente, no pica. Pica, pero no pican tan como ya nos gusta que nosotros. Estamos pegando también aquí con mucha profundidad. Y el otro montaje que vamos a hacer, va a ser un montaje fondante en el suelo. Yo ya la tengo aquí preparada. Y en verdad no tiene más historia, vamos. Un vago que sea la más natura posible. Hemos puesto un plomito. Más que nada que no se enrede para un lado ni para el otro y se quede más o menos rectito. Y este lo vamos a meter dentro de una bolsa de PVA. Lo tenemos aquí. Y la vamos a rellenar con micropeles. ¿Por qué con micropeles? Porque es el olor más fuerte y que más atrae a PVA en este momento. Y de esto también le vamos a echar también un chorrito de fluminos. Para que también, para que también hay una nube ahí un poquito, que le den un toquecillo así diferente. Y otra diga, grande o chica. A mí desde luego, yo como digo, me da igual peso, el tamaño y demás. Mientras que me lleve algo, no es más copérmelo. Sino que es para que... Que me ve como he dicho antes, cuando me doy una aliciente, ¿no? Por así decirlo. La pesca que la pesca solamente no es echa la caña y el jardín. Que se hace. Se está de puta madre. Pero yo que sé. Por lo menos un giro de vuelta, ¿no? A la puerta. Vale, pues voy a montar el montadito este. Como os quedo. Este ya lo tengo montado. Y ya lo he enseñado este del mundo. El mundo tampoco tiene ciencia ninguna. Espero que se vea de ahí bien. Porque estoy tan estrecho, tan estrecho. Que estoy aquí a montonajo. Y espero que se vea de ahí. Aunque los demás vídeos, yo no soy un profesional este. Pero, como digo siempre, los vídeos. Los guardo para... Para recuerdos. Y si sirve de ayuda, por mejor que menos, ¿no? Ni voy a decir... Que... Que le dejas like, ni le dejas que te suscribas, ni nada. Tú eres libre de hacer lo que te debes de ir a la granja. No te voy a decirte ya, tío, no tú tienes caso. Así que nada, espero que, hombre... Que todo sirva de ayuda. Porque la verdad que yo me... Son... Casi cuando monto un vídeo así... Ya he hecho varias pruebas y eso y... Y me gusta... Y cuando hago una prueba, lo que sea, puedo grabar una parte, grabo otra parte y voy. Y después, cuando se monta un vídeo, se van poniendo imágenes. Aunque no son del mismo día, pero... El... Como he dicho, ante el sistema o la estrategia es la misma. La que siempre emplea. Cuando ya tengo imágenes, por ejemplo, cuando tengo un montón de vídeos. No vaya a ser que alguno de diga... Para eso de ahí no es, no sé qué. Ya lo sé, ya. Ya lo sé que no de hoy. Pero... La muestro, ¿no? En fin. Ahí, ya de luego, ya no dentro yo, así que. Bueno, bombado, ¿no? A lo menos unos 30 o 40 centímetros. Vamos a enganchar la mosca esta. Vamos a enganchar la mosca. 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 Y como digo siempre, no se te llegan al suelo, me cae con di de que hace 3 meses, 3 meses no, desde el principio de año, en finero de febrero por ahí fue, limpiaron el pantano, y ya está otra vez comido de mierda por todos lados, y me hemos pegado 2 meses y medio o 3 meses sin pesca, podemos estar encerrando otras casas, y ya está esto otra vez que nos veamos, la gente lo guardísima que hay, me cae con 10, y el trabajo que les costará de llevarse una bolsa llena de, con una lata y un cacho de papel del local y yo les he comido, esa raza nunca la voy a distinguir, espero que nos quedaremos, con esto por un lado, vamos a ver, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.